Hola, muy buenos días, mi nombre es Carla Quiroga, yo soy editora del suplemento de Real Estate del diario La Nación, muchas gracias por estar acá, a los más de 600 asistentes, estamos en vivo también por la web, el hashtag recordamos es lnpropiedades y pueden también a través de ahí, que nos están siguiendo por las redes, hacernos preguntas, tiempos de hablar con los desarrolladores, que la verdad la tienen difícil porque de un día para el otro cambiaron las reglas de juego fuerte, este panel lo voy a compartir con Marcos Juejati, Marcos es el fundador de Norvaires, es una desarrolladora con más de 100.000 metros hoy residenciales en ejecución y 50.000 en oficinas, ¿cómo andás Marcos? Muy bien Carla, muchas gracias, muy contento de estar acá en el evento de ustedes que es el mejor de Buenos Aires. Ah bueno, ¿cómo arrancamos? No estaba preparado. Marcos viene del sector financiero y en el 2001 decidió empezar a dedicarse a los ladrillos, ¿cómo fue ese cambio y por qué? Fue una decisión en un momento de crisis de la Argentina, yo estaba en el sector financiero, en una compañía norteamericana y decidimos quedarnos e iniciar esta aventura del Real Estate. Pero en el 2001 estaba todo muy planchado. Bueno, nacimos en un momento de crisis así que... O sea que ahora la estás llevando bien. Bueno, la llevamos igual que todas las compañías en la Argentina, pero sabemos que los ciclos acá tienen sus subes y sus bajas y entendemos de lo que es transitar estos momentos de crisis, siempre con un negocio apuntando al mediano y largo plazo para poder sortearlos exitosamente. Bien, Sebastián Sommer, bienvenido. Él es el fundador de Tyron Capital. ¿Qué es Tyron Capital, Sebastián? Gracias por la invitación. Tyron es una plataforma de inversiones inmobiliarias en la región, fundeada principalmente con capital institucional y apalancada del mercado de capitales. ¿Y cuándo arrancaste con este proyecto? En el... Arrancamos 2003 con algunas actividades en la Argentina, nos fuimos de la Argentina hacia 2008, si quieren explico por qué, y volvimos en 2015. ¿Y la mayoría de los fondos vienen del exterior? De lo que administramos actualmente en la Argentina, gran parte es fondos del exterior, y hay un fondo que hicimos en el año 2016 en el proceso de exteriorización de blanqueo, que está listado en la Bolsa de Buenos Aires, es Mercado Capitales Doméstico. ¿Y hay extranjeros que quieran invertir en el ladrillo argentino en este contexto de tanta montaña rusa macroeconómica? Es una buena pregunta. La situación en la, digamos, en el mundo, hoy tenés tasas muy comprimidas, o tasas relativamente bajas, entonces el inversor está atento a ver dónde puede tener tasas extraordinarias, el inversor extranjero. Y Argentina, con todas sus crisis, es un mercado tentador desde ese punto de vista actualmente, donde puede llegar a ver, a visualizar tasas extraordinarias, el inversor está atento. Damián Tabakman, Damián es presidente de la Cámara de Desarrolladores, es el hombre que lleva adelante la voz de los empresarios del sector. ¿Hace cuánto, Damián, que estás en la SEDUC? Gracias, Carla, por la invitación, y gracias a la Nación, y un placer compartir el panel con los colegas y grandes amigos. Hace un año que estoy al frente de la institución, y efectivamente hemos hecho mucho al día de hoy. En nuestra Cámara están incluidos los principales referentes del sector inmobiliario, y de la construcción y del desarrollo, efectivamente. Digamos que ahí empezaron como a trabajar más fuerte, ¿no? En forma más mancomunada el sector en un momento que se perfilaba con fuertes desafíos. Sí, hacía falta, ¿no? O sea, yo básicamente entro en el momento en que la situación empieza a desbarrancarse, de alguna manera, entonces se nos presenta el desafío de tomar cartas en la cuestión, acercarnos sobre todo al gobierno y tratar de llevar ideas e impulsar iniciativas. Y muchas han tenido buena repercusión en el gobierno, y efectivamente en los últimos meses hemos visto, no como hubiéramos querido, acciones vinculadas con la reactivación de la demanda, y sobre todo con el financiamiento a los compradores, que eso obviamente en este contexto está muy complicado, pero sí los aspectos sobre todo impositivos que tanto pesan tradicionalmente en nuestro sector, y que muchas de las iniciativas planteadas en los últimos meses, y las que vendrán, apuntan en ese sentido a, de alguna forma, relajar esa presión de impuestos tan alta que siempre hemos tenido. Sí, sobre eso vamos a profundizar en nuestro próximo panel, sobre cuáles fueron las medidas impositivas y cómo está impactando el tema de impuestos en el negocio de los desarrolladores. Marcos, ¿cómo hacés para vender en un mercado tan frío? Vos tenés más de 100.000 metros en ejecución, un proyecto muy emblemático ahí en Santa Fe y Callao, en uno de los terrenos donde funcionaba el Cine América. ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, en realidad lo que nos dedicamos al premium, sabemos que tenemos que orientarnos siempre al mediano y largo plazo, como dije antes, y lo que nosotros hacemos es encontrar el lugar, la ubicación donde el sector que está mirando este tipo de emprendimientos desea estar. Nosotros, ahí en Santa Fe y Callao, como en Callao, en realidad, entre Santa Fe y Marcelo Té de Alvear, como acabas de nombrar, fue un proceso de más de 5 años hasta que logramos conseguir el primer terreno. ¿Te cambió todo el mercado? Es decir, cuando empezaste a negociar el terreno... Siempre el premium, tenés que tener una visión de mediano y largo plazo, tenés que tener en cuenta que el sector al cual apuntás es un sector que atraviesa todos los momentos económicos y que siempre vas a empezar en un momento, vas a atravesar otro y posiblemente termines el emprendimiento en un momento distinto. Pero para no equivocarnos, lo que buscamos son esas ubicaciones que son distintivas, donde la gente está dispuesta a invertir su dinero, sus ahorros, y donde encontrar exactamente el producto, el mix de usos. Bueno, ahí en Santa Fe y Callao no nos equivocamos, de hecho, hoy la obra está avanzando rápidamente y tenemos vendido casi el 80%, con lo cual son 56.000 metros totales de obra con distintos usos, oficinas, parking, residencias. Ahí la Universidad de San Andrés va a poner ahí su sede en Capital Federal. Son apuestas de mediano y largo plazo que hay que ir sosteniendo y hay que tener la experiencia de ir sorteando los distintos momentos. Sebastián, planteabas que volvieron en el 2015, volviste al mercado con un foco bien concreto que era voy a construir para la clase media, se venían los créditos de un día, para el otro te cambian todas las reglas. ¿Qué hiciste? ¿De qué vivís? Él está construyendo un proyecto... Gran amiga, Carla. Él está construyendo un segmento bien con foco en clase media, en el barrio de Caballito, que estaba muy apalancado en consumidores que compraban con crédito, por eso la pregunta. Te disocio un poquito la respuesta. Primero, respecto a las reglas de juego. Yo creo que lo que pasó en la Argentina, digamos, desde el 2015 a hoy, es que las reglas de juego mejoraron. O sea, desde el final del CEPO, vamos a las primeras medidas, final del CEPO, creación de la uva, si querés. Y las últimas, ley de financiamiento productivo y beneficios sobre IVA en la ley de presupuesto y un posible plan para la industria de la construcción que está anunciado y que va a ir al Congreso con fuerza de ley. Eso te da un entorno un poco mejor, digamos, de regla de juego. Lo que cambió, si querés, es la situación de 2016-2017 a hoy, es la coyuntura macroeconómica. Cualquiera que hace un plan en la Argentina sabe que Argentina cambia. Es un país que tiene una volatilidad por encima de la media, muy por encima de la media. Sí, pero Sebastián, esta no te la esperabas. Esta no la esperábamos tan fuerte. Ahora bien, yendo al punto de cómo encarar esto hacia la clase media, lo importante para nosotros, como decía Marcos, es el largo plazo. La clase media hoy, y quedó demostrado en un año, es un déficit enorme y cuando se le dio poder de compra, reaccionó. No. El problema que tiene hoy es que es el poder de compra. Entonces, a medida que uno ve que pueda volver a tener capacidad de compra, eso va a ser cada vez más metros demandados. Tal es así que nosotros no aflojamos en el tema de vivienda para clase media. Ahora que está regulada la ley de financiamiento productivo, sacamos un nuevo fondo, en breve, multidesarrollador, para invitar a todos los desarrolladores a financiarse a través de... Redoblamos la apuesta en la clase media. Redoblamos la apuesta en la clase media, por el lado de vivienda y por el lado de hipotecas. Porque la gente lo demanda. Y quedó demostrado. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Si el mercado está, es enorme. Los indicadores de performance de la sala de ventas, es impresionante. Y lo que uno tiene que ver también es la estrategia con la cual uno se aproxima a la clase media. No es lo mismo ser caballito, la boca, barracas, capital federal, que irse al final del conurbano, digamos, con viviendas un poco más marginales. Entonces, la clase media es muy grande y uno tiene que saber por dónde empezar. Y esa es la forma que lo estamos haciendo. De hecho, Caballito es un barrio que hay capacidad de compra, más allá de si tiene acceso al crédito o no. Estamos hablando de un valor del metro cuadrado aproximadamente cuánto que en esa demanda. Te lo sigo diciendo en UBAS. Tres mil y pico de UBAS. Damián, acá vemos dos claros exponentes de empresarios del sector. ¿Qué hacen? ¿Por qué arrancan tan pocos proyectos cuando uno analiza el total del mercado? No, básicamente la respuesta es obvia, ¿verdad? Básicamente tiene que ver con la coyuntura y la preocupación o ni incertidumbre que en toda la Argentina está primando en este contexto y sobre todo en este año y se va a extender, por supuesto, todavía por delante varios meses más. No obstante ello, se ve movimiento y se ven inversiones. Quizás se ve menos, quizás no, se ve menos claramente ventas, ¿verdad? O sea, es muy difícil al día de hoy comercializar proyectos y en los showrooms claramente es muy dificultoso recibir gente interesada en comprar. Pero la contracara de eso es que hay indicadores que permiten pensar que tiene sentido no vender, pero sí actuar en este contexto. Y el más relevante, el más significativo, tiene que ver con también el cambio profundo que hemos tenido en los últimos tiempos vinculados con, sobre todo, el tipo de cambio. Es decir, el fuerte desajuste que hemos atravesado en los últimos tiempos son de alguna manera el emergente de la fuerte devaluación de hace un año atrás que trajo un montón de malas noticias, la desaparición de los préstamos hipotecarios UBAS y muchas de las herramientas que tanta pujanza le dieron al mercado el año anterior. Pero lo cierto es que la contracara de eso es que se ha verificado indudablemente un abaratamiento en el costo de la construcción. ¿Cuánto bajó el costo de la construcción por la devaluación? Uno podría hacer un corte un poco artificial, digamos, en un cierto momento. Lamentablemente siempre es artificial ese tipo de cortes porque las obras son largas y las evoluciones de las variables macros se van moviendo a lo largo del tiempo. Pero de un año atrás ahora, entre un 25% y un 30% uno hoy puede detectar. ¿Y eso se trasladó a precios? ¿Esa baja? Hablaba Nico Tejerina de la necesidad. Te doy mi respuesta personal sobre eso, que quizás, bueno, que es subjetiva, digo, pero es mi visión al respecto. No hay compradores, Carla. No hay compradores. No es un tema de precios, que no hay compradores. Pero sí hay inversores, no muchos, pero los que hoy están dispuestos a aprovechar o a capitalizar esta reducción en el costo de construcción que es significativa y que no viene recuperándose rápidamente porque aún en este año electoral los salarios de los obreros de nuestras obras respecto de lo que cobraban en la etapa pre-devaluación siguen muy atrasados, mientras que los precios, aún vendiéndose entre poco y nada, de la mercadería de Marcos, por ejemplo, siguen sólidos, digo Marcos por mencionar un caso clara y evidentemente premium, generan un contexto que para quien hoy está dispuesto a aprovechar esa oportunidad, a mi criterio, es una buena decisión invertir en este contexto aprovechando la reducción de los costos de construcción, aún sabiendo que en las oficinas de venta no aparecen compradores. Y yo diría más, gracias a que no aparecen compradores, es un buen momento para transformar buena parte de los ahorros en ladrillos y no vender la mercadería, conservarla para cuando la Argentina rebote. ¿Coincidís? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Damián. Nosotros en Norvayres tenemos una frase que después de atravesar varias crisis y siempre pensando con nuestros inversores de siempre que el ladrillo es un refugio de valor, nosotros decimos que en estos momentos el ladrillo no es más un refugio de valor, decimos que es un multiplicador de valor. Porque el que toma la decisión en estos momentos de avanzar y de tomar posición en el mercado ha tenido pruebas durante las distintas épocas similares a las que hemos vivido, que con el tiempo esto le redunda en un excelente negocio. Pero hay que estar dispuesto, hay que tomar la decisión y como dice Damián, es para inversores, esto no es para compradores. Los compradores hoy tienen la mirada puesta en hacer valer los que están dispuestos a comprar, en hacer valer más su dinero y bueno, los que pueden también hacen una diferencia en estos momentos. Marcos, vos planteabas que tenés el foco bien puesto en el mercado premium y que compras tierras en zonas caras, es decir, muy consolidadas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo conseguís terrenos con incidencias en los que te rinda el negocio? La verdad que nosotros lo que hacemos siempre es poner el foco en la ubicación, el lugar. Muchas veces no es una zona, si bien vamos a zonas establecidas, buscamos micro zonas, cuadras, algunas manzanas específicas y las trabajamos con mucho tiempo, de hecho nunca compramos terrenos que tengan carteles de venta, con lo cual es un trabajo de largo plazo. ¿Pero tenés un tope, bueno, pago hasta tanto de incidencia o no lo medís así? No lo solemos medir por el valor de la incidencia, sino por la ubicación. El premium es un producto especial, el comprador de premium muchas veces es un usuario final que está buscando un producto, una residencia que en el mercado no hay en oferta, entonces lo que tratamos de hacer es privilegiar la ubicación, el lugar exacto donde el inversor, el comprador está dispuesto a poner su dinero. Y con el tiempo le vamos encontrando exactamente el perfil a eso que vamos construyendo como terreno y bueno, y es así que estamos permanentemente, independientemente del momento de la economía, buscando tierras, consiguiendo tierras y tenemos distintos proyectos en distintas etapas. Sebastián, el gobierno anunció una batería de medidas en los últimos meses, ¿alcanzan? De generar marco, es importante tener un marco que incentive, eso genera mayor atractivo por el lado de la oferta, el mercado se compone de oferta y de demanda, entonces la oferta hoy yo creo que tiene condiciones mejores para desarrollarse, te hablo no solo de vivienda, te hablo de oficinas, de logística, etcétera, el sector inmobiliario en general, y la demanda va a depender, como decía antes, de la capacidad de compra que está súper atada a la evolución de la economía. ¿Y vos creés que hay oportunidades por fuera del negocio residencial? Definitivamente, creo que Argentina está por debajo de los indicadores de cualquier país en la mayor parte de los segmentos o de las clases de activos que midamos. Seguramente hay oportunidades, hay que buscarlas, hay que entender qué demanda potencial tenés para cada una de las clases de activos, y también quién es tu vendedor, o sea, porque como decían recién los colegas, tenés situaciones particulares, si bien hoy no estás viendo una baja de precios generalizada, hay alguno que tiene que vender y eso es una oportunidad de compra. Planteabas que estás arrancando con un nuevo fondo en este momento, ¿no? ¿Cómo los convenciste? ¿Qué te preguntan los inversores cuando tienen que definir la apuesta? Bueno, yo de vuelta creo que esto es un tema de largo plazo y el punto central de esto es hoy lo que vemos todos y emerge de cada una de las charlas es que no hay capital. Y el inversor tiene capital. Entonces es el momento por ahí de hacerlo valer. Y ahí es donde se genera una mesa donde podés decir, bueno, tu capital va a rendir en forma extraordinaria en la Argentina hasta que se desarrolle o se estabilice o haya un mercado de capitales domésticos, a diferencia de otros países que tienen tasas súper bajas y comprimidas gracias a su mercado de capitales domésticos. En Argentina, yo les decía que nos fuimos en 2008 coincidentemente con la estatización de las AFJP, digamos, es el fin del desarrollo de una economía. O sea, el fin de que no haya, al no haber mercado de capitales es una herida difícil de resolver. ¿Damián, es posible pensar en un mercado totalmente en uva? No veo difícil, lo veo difícil. Las uvas están atravesando un momento complicado. Su prestigio que al principio estaba basado en expectativas muy importantes, sobre todo tratando de aplicar en la Argentina modelos que fueron exitosos en otros países de la región. Todos sabemos que cuando un uruguayo quiere comprar un departamento, va al banco y saca un préstamo hipotecario indexado, ¿verdad, Sebastián? Cuando un chileno quiere comprar su departamento, un taxista, ¿verdad? Va al banco y saca un préstamo hipotecario también indexado. Lo mismo hace un paraguayo, un boliviano, un ecuatoriano en toda la región, con lo cual cuando este gobierno decidió impulsar un sistema similar a lo que se ve en el resto de los países, parecía que tenía todo el sentido del mundo y le pusimos muchísima expectativa y al mercado lo tomó con un entusiasmo como extraordinario, solo que es evidente que es un sistema apto para niveles inflacionarios muy distintos de los que tenemos y es el nivel de inflación que tenemos, ¿verdad? Y la Argentina la verdad es que tiene una enfermedad histórica, endémica, de inflaciones muy altas. Entonces tener un sistema diseñado para las inflaciones uruguayas, paraguayas o bolivianas, pensando en la Argentina, es difícil. Entonces, bueno, ahora el gobierno sacó todas estas medidas que de alguna forma le dan tranquilidad o procuran darle tranquilidad a los que ya tomaron los préstamos hipotecarios uvas con algún tope, con algún seguro, que procura expandirlo también a la banca privada. En fin, veremos. Mientras tanto, el golpe al prestigio de las uvas ya está dado y a mi criterio lo que habrá que hacer es insistir con la cuestión, pero también con los correctivos que permitan adecuarlo a una realidad como la Argentina que tiene inflación alta, ¿verdad? Déjame agregarle, no sé si se escucha. Te agrego un dato, digamos. La mora en el sistema uva es prácticamente cero. O sea, no hay mora en los créditos uva. La venta que nosotros hacemos en uva a cobrar no tiene mora. No hay, cero. Eso indica que a pesar de la inflación, la capacidad de pago de los salarios se viene, como estaba planificada la uva, se viene dando. Y yo creo que la uva es una gran herramienta, obviamente no para estos niveles de inflación, pero hay que sostenerla. Es un instrumento muy valioso para el sector. Marcos, estábamos hablando del tema de la reglamentación de la ley de financiamiento productivo y todas las oportunidades que se pueden generar en el sector para convertirse en como fuente de financiamiento. ¿Vos estás planeando lanzar un fondo, generar un nuevo proyecto a partir de eso? Bueno, sí, nosotros la verdad que vemos muy bien que se haya reglamentado la ley. Hubo un gran trabajo de la Cámara impulsado por Damián con respecto a darle apoyo a eso. Y nosotros vemos que es, como dijo antes Sebastián, estas herramientas que funcionan en todos los países del mundo, de la región para financiar, para sostener, para invertir en lo que es el desarrollo del real estate, son bienvenidas. Nosotros sí estamos pensando en un fondo, principalmente un fondo orientado al desarrollo y a la renta. Nosotros tenemos 50.000 metros de oficinas que estamos haciendo en estos momentos. y la verdad que nos viene en el momento justo porque pensamos que a través de estos instrumentos vamos a poder desarrollar el capital para invertir y para armar más proyectos. Es algo que es muy bienvenido, la verdad que por nosotros y creo que por todos. ¿Por qué se diversificaron también al mercado corporativo de oficinas? Nosotros vimos que había una oportunidad, así como nuestro origen es en el mercado residencial premium y siempre nos fue bien en eso y nos sigue yendo bien. Nosotros vimos una oportunidad principalmente en lo que tiene que ver con edificios corporativos en los distritos que fue armando el gobierno de la ciudad y también sacar los edificios corporativos de los barrios específicos de oficinas donde hay muchas compañías que están buscando tener sus lugares de trabajo más cerca de donde vive la gente, que es una movida que es más global también. Y empezamos a armar estos emprendimientos de a poco, ya vamos por el cuarto emprendimiento de oficinas y el mercado nos viene respondiendo bien, los inversores están contentos y la verdad que pensamos que en el futuro vamos a incrementar nuestro posicionamiento en este segmento de oficinas. Sebastián, te invito a que nos abras el Excel financiero de cuando te cambiaron las reglas del juego y los subas desaparecieron del mercado. ¿Qué hiciste? ¿Ya tenías fondeado el proyecto? ¿Un proyecto de qué inversión en Caballito? Caballito son 50 millones de dólares. ¿Ya tenías jugados para un segmento que compraba, que venía activo, de repente, de un día para el otro, de evaluación, no hay más crédito en la Argentina o se empieza a generar mayores dificultades para acceder a ellos? ¿Qué hiciste? ¿Ya la tenías calzada a la obra? ¿Bajaste los precios? ¿Se generó una oportunidad para quien estaba con capital en tu proyecto? Sí, la obra estaba financiada desde el día cero. Eso nos permitió planificar un desarrollo de tal envergadura y los precios de venta desde el principio fueron en uva, como les contaba antes, y los mantuvimos en uva. Hoy uno se acerca a la sala de ventas y sigue estando en uva. Eso lo pudimos hacer porque compramos casi todo lo que pudimos en uva. Entonces tenemos calzado la compra y la venta. Algunos materiales que han sufrido un poco más por la evaluación y tuvimos que hacer algún ajuste, pero en principio te diría que pudimos sostener los precios y trasladar de alguna manera, si uno lo mide en dólares, trasladamos la mejora de costo de la construcción al precio de venta que están obteniendo los compradores, que son muchos, y no son solo inversores, y hay muchísimo usuario final que sigue comprando. Claramente no es el volumen que tuvimos durante hasta abril, mayo de 2018, pero la sala de venta sigue recibiendo mucha gente todos los fines de semana. Y eso lo vemos en el día a día del negocio. Así que nos animamos a alargar nuevos primas. ¿En dónde van a estar los nuevos proyectos? Compramos varios terrenos en el norte, en el oeste de Belgrano, digamos. ¿En el límite con? En el límite con Belgrano R y Chacarita, digamos. Ahí tenemos una buena cantidad de tierra. ¿Y cuántos proyectos piensan lanzar en el mediano? Bueno, de a poco, Carla. Creemos que la ciudad también nos está dando un montón de cosas novedosas y novedosas. El tránsito en la ciudad está cambiando, las vías, se están generando nuevos barrios. Nos cobra plusvalía. Nos cobra plusvalía. Bueno, la plusvalía. Hablemos de plusvalía, Damián. Nos cobra plusvalía. Entonces, eso hace que haya nuevas oportunidades y la ciudad crece y la demanda crece y las ciudades siempre crecen y el real estate siempre se demanda. O sea, es difícil ver luces apagadas por mucho tiempo. Es verdad. Damián, hablemos de la ley de plusvalía. Es un problema, un tema que le quita bastante el sueño al sector. No, ahora, la verdad que ahora estamos en la etapa de digerirlo, absorberlo, trasladarlo al mercado, sobre todo a los vendedores de tierra. Y es un dato más ya instalado. Te quiero decir, hubo un larguísimo debate, mucho más largo de lo que hubiéramos querido sobre el nuevo código y cómo tenía que salir. Si las torres sí, las torres no. Las alturas de la ciudad. Las torres sí, las torres no, Damián. Ya está. A ver, para mí está terminado. De hecho, los representantes de la Ciudad de Buenos Aires en la legislatura lo probaron, nosotros dijimos que queríamos torres, dijeron que no estaban de acuerdo con las torres, no torres, ya está. O sea, es un dato, qué sé yo. Y con esa realidad tenemos que operar. Lo mismo con la plusvalía. La verdad que el espíritu de la plusvalía es difícil desde el sentido común objetarlo. Es decir, si respecto de un sistema normativo vigente te dan más metros y por los metros plus el Estado te cobre una parte de esos metros plus, bueno, qué sé yo. O sea, eso es como que tiene un sentido objetivo difícil de cuestionar. La verdad es que en la implementación y en la sintonía fina del cómo salió finalmente la plusvalía, por ejemplo, terminamos pagando plusvalía sobre cosas que antes se aprobaban con enraces. Es un poquito técnica la cuestión, pero lo cierto es que los enraces que antes se sacaban y que no pagaban ninguno, pagaban muy poquito, digamos, y que daban más metros respecto del FOT, actualmente un enrace respecto del FOT paga una plusvalía, con lo cual respecto de lo que antes se aprobaba, esto finalmente, al menos en muchísimas transacciones, quizás el grueso, es un incremento de impuestos en la práctica. Entonces, en su implementación, de alguna forma alteró el espíritu tan defendible de lo que se planteaba, pero en algún punto es un tecnicismo y el mercado ya no tiene más alternativa que absorberlo, entenderlo, incorporarlo y convivir con eso, ¿verdad? Cierro con la última pregunta, arranco con Damián y cerro con vos, Marcos. ¿Cuál es la próxima medida que debería tomar el gobierno para ayudar al sector? No, a ver, a mi criterio, las medidas que viene tomando, bueno, por supuesto, esta ley que Macri anunció y que está mandando al Congreso y que el gobierno ya la tomó como propia, que nosotros, por supuesto, apoyamos, lo que hace falta es que finalmente el Congreso, en este año complicado, termine aprobándola. ¿Cómo lo ves? ¿La va a aprobar? Es difícil saberlo, su año electoral. El gobierno dice que está muy confiado, que han sacado recientemente esta ley que ayuda a las compañías de tecnología y que en el mismo orden de ideas deberían sacar también esta. Supongo que es cierto y que es verdad y que tiene sentido que así sea. La realidad es que, por supuesto, lo que de verdad tendría un impacto significativo en el mercado y que no va a ocurrir en el corto plazo es que se reequilibren las variables macroeconómicas para que el crédito hipotecario vuelva a aparecer. Esto, en fin, nadie sabe cuándo va a aparecer, si es que va a aparecer, ¿verdad? Mientras tanto, el foco está puesto por el lado, como decía Sebastián, de mejorar las condiciones para la producción de oferta y, en ese sentido, la verdad que está bien encaminado, varias cosas se hicieron y varias cosas, si Dios quiere, terminarán aprobándose. Bueno, Sebastián, ¿cuál es la próxima medida? Yo te lo divido en dos. Lo primero, lo más importante, desde el punto de vista, para mí, que hoy tiene una carga muy alta, son los impuestos provinciales y municipales. Sellos, ingresos brutos, etcétera. ¿Qué porcentaje? Son todos costos de transacción que hacen a que una transacción sea cara. Desde el momento de una escritura de un terreno, ya estás pagando un montón de costos incrementales que hacen difícil y que claramente comprimen el margen y eso hace que lances menos. Ahora, como cuestión de fondo, me parece que una vez que encontraste las normas que hacen que la cosa funcione, que no las cambien mucho. Uno de los problemas de Argentina es que vamos de un lado para el otro. Entonces, si nos dan un poco de estabilidad y no cambia todo, todo el tiempo, me parece que vamos a andar mejor. Marcos. Un poco coincido con las cosas que dijeron Damián y Sebastián, ¿no? Lo que nosotros esperamos es que todos coincidimos en que en los últimos años mejoró el contexto, mejoraron las cosas, la economía muchas veces nos lleva para atrás. Lo que todos estamos esperando es que arranque bien y funcione bien esta ley de mercado de capitales, que la ley que anunció el gobierno que va a mandar al Congreso finalmente salga lo más rápido posible. Tener reglas lo más estable para poder darle certezas al mercado. El mercado, como dijo antes Sebastián, está deseoso de comprar, de invertir, de meterse en el real estate. Y lo que hace falta es calma, tranquilidad y que nos dejen trabajar. Nosotros somos toda gente que apostamos a largo plazo, que sabemos de estos vaivenes en el sector nuestro, en el premium, sabemos que siempre el premium prevaleció a las crisis, pero principalmente lo que necesitamos de los gobiernos es que nos den reglas claras y nos dejen trabajar tranquilos en el largo plazo. Muchísimas gracias. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.